Empezamos esta receta poniendo 3 tazas de agua en una olla, esto lo vamos a llevar a hervir. Mientras tanto, un pedacito de queso muzarella o queso cremoso, queso cuartirolo, el que vos quieras que sea queso blando, lo cortamos en trocitos. Una vez que el agua hervió, vamos a agregar un poquitito de sal gruesa y ahora sí, vamos a incorporar una taza de polenta. La técnica para hacer la polenta sin grumos es muy fácil, con una cuchara de madera generamos como un torbellino en el agua revolviendo y vamos incorporando la polenta de a poco en forma de lluvia o de cascada. Una vez que ya agregamos toda la taza de polenta, vamos a seguir revolviendo y cuando empiece a hervir nuevamente, apagamos el fuego y continuamos revolviendo. Acá nunca se para de revolver. Agregamos un cubito de manteca y seguimos mezclando todo para que se integren los sabores y se termine de cocinar la polenta. A medida que vas revolviendo, fíjate que esto se va cocinando y va tomando consistencia. Después de un minuto ya estamos listos para servir. Hacemos una base de polenta, agregamos unos cubitos del queso cremoso que hayas cortado, más polenta por encima y ahora terminamos con una buena cucharada de salsa de tomate, el tuco que vos quieras preparar. Finalizamos con queso rollado, cantidad a gusto y ya estamos listos para comer una polenta con tuco, ideal para los días de frío nublado que se vienen ahora en el invierno, espectacular.